hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos a hacer una instalación en lo que es viel salvador no es un distrito que mucha gente a veces en los comentarios me dicen que si hay señal digital entonces estamos llegando en este sitio para que vean todos que hay señal digital en todo lima si estamos prácticamente estamos yendo prácticamente a la altura del parque nacional por el óvalo de las palomas no por el parero va a ir de barrio sea pal entonces hasta ahí vamos a ir no estamos en el centro de viel salvador pero más alejado es mejor recibir esos de sus instalaciones para que ustedes vean que hay señal digital en todo lado sí entonces lo primero que tenemos que hacer pues amigos es que todo hay señal digital en realidad mucha gente a veces como este cliente estaba pagando el servicio mensual pero acá por ejemplo miren acá ya pusimos lo que es la antena ubicamos la señal lógicamente con receptor ese es el sitio exacto no tenemos que ponerlo exactamente arriba pues bien arriba del techo ya saben que no se ponen antenas bien arriba yo las pongo ahí ubico un sitio exacto donde todos los canal lógicamente ahí estaba tenía servicio de cable antiguo entonces ese mismo cable lo hemos utilizado no hay tal servicio que tenía no lo sacamos lo retiramos del deco y lo vas a poner a directo al televisor no sin antes decirle pues amigos que yo cuando hago una instalación y tú también debes saber eso que tienes que previsitar primeramente si tu televisor es combatible por la señal digital hay televisores que no son compatibles con la señal digital entonces para eso tiene que hacer entrar a la página de él del del ministerio de transportes y comunicaciones si no me mandas un mensajito por whatsapp unas fotos yo te puedo decir si hay este modelo marca hyundai es un led por si acaso ahí está es un tresor leto si saben amigos ahí están esos puntitos son fallas de led pero no el cliente todavía también seguramente sabe de esto no que cuando salen puntitos es los leds hay que esperar que salga bastantes puntitos para recién hacer el cambio de toda la pantalla de leds no para que hagas un solo gasto un solo cambio no más no ponemos modo aire no se olvide es importante poner modo aire no pongan modo cable si pone modo aire y hace la búsqueda automática si tú por ejemplo hace se pone está en modo cable y hace la búsqueda automática no te va a salir nunca nada digital tienes en modo aire o de modo tv si amigos entonces pausamos el vídeo bien está en tv están saliendo más canales ahí y aumenta muentes total salieron 52 canales y este la señal digital pues amigos que ahora tiene el cliente no mire ven todos canales en hd le salieron todos los canales salieron los 53 canales que hay lo que huilas caribeña capital américa para todos los canales hay como 52 canales que hay rpp también están viendo los teorías y así ahí está está para que vean ahí también le salió el canal huilas entonces así amigos es la forma adecuada de que tú puedas colocar una antena el día el salvador amiguitos y ahí también todo lo que son señales nacionales amigos no es gratuito este del estado esto no se paga nada amigos si tú por ejemplo ya no tiene el servicio de cable no seguramente o solamente estás un sitio muy cerrado o seguramente personas que solamente trabajan todo el día como pasa siempre no trabajan todo el día y no ven cable entonces la antena digital es una opción no amigos bueno amigos entonces ya saben estoy en lima amigo estoy en lima todo este mes creo entonces si no si me voy a otra provincia no te preocupes te puedo orientar para que tú también puedas disfrutar de esta señal amigos y por si acaso en este caso la la antena lo pusimos para dos televisores ahí está mire bien ese cable o sea que tenía el cliente que si mismo cable utilizamos ahí mira hasta arriba y vas a cuerda hasta arriba iba ese mismo que lo utilizamos la gente que ese cable a veces lo botan no lo botes eso cabe cuídalo y bueno nos retiramos ya le hicimos a dos televisores y le sacamos de una antena sacamos dos televisores porque la señal era era fuerte la señal no era fuerte la señal y bueno amigos en el otro vídeo vamos a hacer en un teléfono el cliente también tenía un teléfono marca ayer no es un teléfono de martín y que la gente también está comprando y es buen televisor amigos hasta la próxima amigos entonces te envíe el salvador amigo cobertura total solamente tienes que ver bien los conectores los splitter si no me llamas un mensaje por whatsapp hasta la próxima